Con tres meses de medida de coerción en la cárcel de San Cristóbal, ex presidente del FOMPER, caso antipulpo. Ahí está Fernando Rosa, totalmente diferente. El rostro, ya ustedes saben, tres meses de medida de coerción a Fernando Rosa. Y yo me pregunto, aquellos que se beneficiaron del FOMPER, que hoy no aparecen por ningún lado. No suenan, no suenan por ningún lado. Muchos que se beneficiaron de Fernando Rosa y el FOMPER, incluyendo periodistas, comunicadores, amigos. Y hoy no aparecen por ningún lado. Ni siquiera los tetaferros de aquí de Santiago aparecen. Dejaron a Fernando Rosa solo. Se hundió el barco con Fernando Rosa solamente. Óigame. Y cuando Fernando era presidente del FOMPER, usted veía a ellos gozando en abundancia, con cuentas bancarias, en buenos vehículos, en buenas casas, apartamento. Hoy, ninguno de esos que se beneficiaron que se beneficiaron un 100% del FOMPER aquí en Santiago no aparecen por ningún lado. Ya ustedes saben. pero el juez determinó de que había que cantarle tres meses de medida de coerción en la cárcel de San Cristóbal. Allá está Fernando Rosa. Me imagino junto con Alexi. Hermanito de Danilo Medina. Y otro más implicado. Sí, es verdad. Vamos a ver quién es. Aquí está Alexi Medina Sánchez. El poderoso tres meses de coerción también acompañando a Fernando Rosa. Ahí está. ese era el líder caso antipulpo. Esos son los pulpos que están ahí. Fernando Rosa y Alexi Medina Sánchez. el poderoso Francisco Pagán Rodríguez. El director de la UISO también tres meses de coerción. Muchos ingenieros y algunos se quitaron la vida porque ese que está ahí le hacía la vida imposible. A esos contratistas de la UISO sin embargo al hermano de Danilo Medina Alexi Sánchez Medina los pagos los sacaba en 30 segundos todos los cuartos del mundo sin embargo un ingeniero que tiene una contrata nunca le pagaba pero Alexi Medina hermano de Danilo Medina a ese le pagaban en 30 segundos todos los millones del mundo aquí está la bella salúa hermanita de Danilo Medina la bella salúa es vicepresidente administrativa del FONPER cuanto cuarto coño carajo se llevaron esa gente arresto domiciliario le debe tener una jayo esa también yo no sé como hace que Fernando Rosa se dejó usar a Fernando Rosa lo metieron al medio la familia Medina la familia Medina Sánchez metieron a Fernando Rosa al medio Mírala ahí eh ay caramba y ahora falta lo bueno ahora que falta lo bueno es comenzando que está Jenny Berenice Reynoso es así bien vamos a esperar en las próximas horas que va a suceder vamos nosotros entonces ahora trato trato